¿Por qué no tienes miedo? ¿Miedo? No mames, güey. Si perdemos nos matan y si ganamos nos dan dinero. O sea, las dos opciones están a toda madre. No mames, ¿cómo haces eso? ¿Hacer qué? Eres muy buena. Ah, es que tengo padres estrictos. ¡Provida el último! Si está con tu novio, mami, fuck. Porque cuando tengo novio es una bro. Me manda foto de su bug. Provocativa, sucia y log. ¿Y ustedes para qué quieren dinero? Quiero ir al concierto de Harry Styles. Me faltan 100 barros para mi pedido de Shane. ¿Qué? Ah, no, yo nada más me quería morir, güey. Pero luego vi el premio y dije, no mames, me alcanza como para un millón de tamborcitos, sí. Ah, no mames, bro, ¿tú qué haces aquí? Vamos en el mismo salón, güey, sí. Por cierto, ¿cómo te fue en el examen? No mames, ¿había examen? Modo tieso. Qué envidia, güey. Ay, güey, habían dicho que era un juego de niños y esto no se parece nada a Poe o a Candy Crush, eh. Qué vintage. Oigan, ¿creen que el cuadrado esté soltero? Bueno, pues, hétero el último. ¿Dijeron hétero el último? ¿Hétero? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?